Mi nombre es Nagda Dennis de la Cruz Mendoza, soy licenciada en enfermería, tengo 50 años y soy de la provincia de Camagüey. En mi provincia me desempeñé como enfermera de unidad quirúrgica y últimamente me desempeñaba como enfermera licenciada responsable del área de la central estéril del Hospital Provincial Manuel Alcunce Domenech. Me encuentro laborando en la ciudad de Maracaibo, en el CDI Amparo, al frente de la central de esterilización. Allí me encargo de realizar todos los procesos de descontaminación, esterilización y preparación del material estéril que se le brinda a los diferentes servicios como el de emergencia, hospitalización, la sala de rehabilitación. He cumplido con todo lo que se me ha asignado. He tratado de cumplir con las normas de bioseguridad al pie de la letra para protegerme yo y proteger a todos los que se sirven de mi servicio en la central de esterilización. Arribé al país el día 30 de noviembre del 2022.